Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León, estamos aquí en su programa de Educación y Conciencia. Y bueno, pues hoy tenemos dos invitados muy especiales porque nos van a platicar sobre un tema relacionado con la familia. Él es el ingeniero Agustín Chacón Estrada, que es rector del IDFAM. Y tenemos aquí al director de Procuración de Fondos, Juan Chávez Echeverría. Bienvenidos, ellos son del IDFAM. Primero yo quisiera que nos dijeran en qué es el IDFAM y en qué consiste esta institución. Bueno, pues agradeciendo mucho la invitación que se nos hace para participar justamente en un momento de difusión de cosas y proyectos importantes, como consideramos que es este. El IDFAM es Instituto Diosesano de Estudios para la Familia. Y es un organismo filial de la comisión que integra a las dimensiones de familia, juventud, laicos y vida, en donde se da todo lo que es la pastoral que emana de la diócesis y especialmente la pastoral familiar. Ok. Entonces este es un instituto diosesano, o sea, quiere decir que trabajan con la diócesis, ¿verdad? Y para la familia. Para la familia. Ok. ¿Y cuáles son los objetivos de este instituto? No sé quién de los dos. Yo creo que sería el ingeniero. Bueno, el objetivo es colaborar con la diócesis, precisamente para fortalecer la pastoral familiar en todo aquello que tiene que ver con acciones de formación para la familia. Lo hace, desde luego, con la dirección de la diócesis, pero también lo hace de tal manera que dé respuesta a las necesidades que están planteadas desde la misma pastoral familiar y desde la misma sociedad. Porque el instituto tiene como prioridad el formar a matrimonios y familias en dos líneas, directamente con cursos que vayan a resolver necesidades puntuales que propongan, pero también formando a quienes tienen la tarea de formar a esos matrimonios. Estamos hablando, por ejemplo, de la catequesis prematrimonial. Los matrimonios que tienen a su cargo dar esa formación en las parroquias, ahora van a ser previamente formadas en el instituto, con talleres de una calidad, de una profundidad, de una amplitud y, sobre todo, de una permanencia. De manera que con eso se va a fortalecer mucho lo que es la formación de los mismos formadores y la formación de esos matrimonios que aspiran al matrimonio, en este caso. ¿Estas prácticas prematrimoniales serán obligatorias o son voluntarias? Bueno, las parroquias, las prácticas son necesarias para poder acceder al sacramento. Pero la preparación de quienes van a dar esas prácticas, ahora se abre esta posibilidad de que sean en programas mucho, muy consistentes. En diversos momentos, en las asambleas nacionales de pastoral familiar, en las parroquias, se había venido planteando el problema siguiente. ¿Cómo formar a quienes dan esas pláticas prematrimoniales o a quien da apoyo a matrimonios jóvenes, a las demás dimensiones, con programas sólidos, permanentes y consistentes? Y entonces, de ahí es donde surge justamente esta perspectiva del Instituto Diosesano de Estudios para la Familia. ¿Cómo lo va a hacer? Ofreciendo talleres de formación que tienen un alcance de 120 horas. Se van a llevar seis meses, siete meses, ocho meses, según sea el ritmo que vayan tomando. Pero a través de esos talleres, entonces, se espera una formación sólida. Permanente, ¿cómo va a ser esto? Pues porque a través de esta formación van a recibir una certificación y una actualización permanente. Entonces, ya ahora hay un horizonte de tiempo amplio para que se mantenga esa preparación constante. Ok. Entonces, este instituto lo que pretende es formar a las familias. A las familias. A las familias católicas. Católicas. Y no católicas. Y alguno que no está cerrado. No está cerrado porque en la gama de lo que son las expectativas de formación, el Instituto va a ir avanzando. Ahorita son los talleres dirigidos justamente para lo que es la pastoral familiar. La pastoral familiar. En los que son programas que van a incidir en el bienestar, en la formación de las familias, pero ya se abre en una gama amplia para participación. O sea que entonces no nada más es esta parte de pláticas o talleres, sino que ya va a otros niveles ya de licenciatura y posgrado. A futuro esperemos llegar a eso pronto. Y yo quisiera decir una cosa. Tiene una particularidad bien importante. Es también itinerante. Es decir, sí tenemos un centro donde estamos regularmente con estos talleres o esta formación, pero también salimos porque en la diócesis estamos conscientes de que no todos pueden trasladarse a la ciudad de Querétaro con todas las limitantes que la ciudad tiene ahora. Entonces el instituto llega a esos espacios necesarios también en donde hay que dar esa atención. Claro. Y esta atención que dan ustedes a las familias, ¿a través de quién? ¿De las parroquias? ¿O con quién trabajan? ¿Cómo se vinculan para poder tener a todas estas familias? Bueno, miren, el instituto tiene su sede en lo que es la Casa de Pastoral, aquí en la ciudad de Querétaro. Lo que mencionaba aquí, el jeo Juan, está abierto a que estos programas que se van a impartir aquí, se impartan también en las parroquias. En las parroquias es en los días, en los horarios que ellos consideren. Porque aquí, bueno, tenemos horarios entre semana, pero en las parroquias pues tal vez no sea el horario más adecuado, pero sí los fines de semana. Ya hay parroquias interesadas en esto. En agosto abrimos ya los talleres aquí en la ciudad de Querétaro, pero ya también hay parroquias en las cuales se van a aplicar justamente en la medida en que ellos lo requieren de horario y de días. Y estas talleres podrían entrar en los colegios, en las escuelas para padres, por ejemplo. Todos los colegios tenemos, pues esto, ¿no? Escuela para padres para ir formando a las familias también, pues irlos orientando, ¿no? En la formación de sus hijos y toda esta parte. ¿Ustedes podrían también entrar en ese...? Sí, desde luego, porque el taller de formación, como es de una visión muy amplia, lo mismo puede servir para dar una formación amplia al, si le llamamos agente de pastoral familiar, es el matrimonio que va a enseñar a otro, que da las pláticas, ¿no? Pero lo mismo se abre para matrimonios, para movimientos, para asociaciones que trabajan en favor de la familia. Y entonces, voy a poner un ejemplo, el taller que se ha preparado para que se imparta a quienes tienen a su cargo la Escuela para Padres dentro de la Pastoral Familiar, es un taller que se llama Educar y Crecer en Familia, para cualquier matrimonio, cualquier... que tenga ya enfrente la tarea de educar hijos. En la etapa temprana. Entonces, el taller sirve para unos, para formarlos, para que ofrezcan mejor calidad en su preparación de catequesis. A quienes no están en ello, pero quieren conocer más, pues está el taller igualmente abierto. Se puede impartir, repito, en coordinación con movimientos o asociaciones que tengan ese fin. Escuelas, desde luego. Escuelas, desde luego, porque nosotros en los colegios pues tenemos captadas muchísimas familias, ¿no? Y, pues ahí podemos nosotros hacer algo para que la familia venga. Porque no sé qué tanta respuesta tienen ustedes a estas invitaciones y estos talleres que ustedes hacen. Muchas veces en la Escuela para Padres están los papás que... de los niños que van bien, ¿no? De los niños que no tenemos problemas. Y de los que quisiéramos que estuvieran, porque pues son los que están ahí, que estamos viendo que hay alguna situación, son los que no asisten a este tipo de talleres, ¿no? ¿Qué tanta respuesta de los padres de familia tienen ustedes hasta ahorita? Bueno, no tenemos todavía un dato preciso, porque estos talleres van a arrancar en el mes de agosto. El interés que se ha manifestado es alto, pero no sabremos hasta que abramos ya los registros. Sin embargo, el interés que se ha gestado en otras parroquias para llevar los talleres hacia allá, a matrimonios que todavía no están en la tarea de dar catequesis, simplemente están pensando en prepararse para ello, o bien para que les sirva en su vida cotidiana, y habla de un interés que se desprende del conocimiento ya de lo que son los formularios, los temarios de los talleres. ¿Y qué ofrecen estos talleres? O sea, si yo soy una familia que de repente tengo hijos adolescentes y ya no sé qué hacer con ellos, y tengo el problema con el esposo porque no me apoya, porque yo trabajo, porque toda esta situación que de repente pues agobia mucho, ¿no? ¿Qué ofrece a la familia? O sea, como para que las familias o las mamás, papás que nos estén viendo, pudieran decir, bueno, pues vamos a inscribirnos, yo quiero, ¿dónde se da esto? ¿Qué puede ofrecer esto? Bueno, para empezar, el instituto tiene una visión muy amplia, porque es la visión de la diócesis. Estamos conscientes de que hay familias que sí están hechas, digamos, a imagen de la familia de Nazaret, tiene su papá, la mamá, los hijos trabajan en conjunto, tienen sus dificultades, pero digamos, es una estructura más o menos normal. Pero nosotros también estamos conscientes que hay familias que no necesariamente se apegan a los modelos tradicionales, que tienen padres con largas ausencias o que, aunque viven dentro de su misma casa y todo así, a veces no están tanto en la posibilidad de atender a los hijos. Entonces, la visión que el instituto tiene es atacar a toda esta diversidad que tenemos de familias y para ello hemos contado con maestras en ciencias de la familia que son especialistas en este campo para darle todo el seguimiento que se haría necesario para las familias que están en esta realidad. Es decir, abrir la gama, no centrarnos nada más en lo que es familias tradicionales o con un cierto estereotipo, sino nos abrimos a toda esta realidad que hoy vivimos, de la que estamos conscientes y de la que nos preciamos de que tenemos que darles algo para que puedan trabajar con ellos. O sea, pueden ser divorciados, madres solteras. Familias uniparentales, de todo tipo, sí. Sí, porque a veces hasta tenemos muchos abuelitos al cargo de los… Adultos mayores, que les llamamos adultos mayores activos también. Entonces, va para todos ellos. Yo quisiera aquí reafirmar lo siguiente. Los parámetros que tienen los talleres para su desarrollo, para su diseño y su aplicación son dos. Se busca el desarrollo humano y el desarrollo espiritual. En lo humano entra la parte que tiene que ver con el ser. La naturaleza humana es la misma. Entonces, primeramente conoce a ti mismo, conoce a los demás, ve cuáles son las opciones para desarrollo humano. Y cuando eso se sana, entramos entonces al desarrollo espiritual. Al desarrollo espiritual. Y eso está abierto a todo el mundo. Entonces, vamos ahorita a un corte comercial y vamos a regresar. Quisiera yo que me platicaran, aparte de lo que ofrece, que ahorita están diciendo, los talleres que ustedes tienen. Y bueno, pues también que nos platiquen de un congreso que van a tener y que ojalá podamos, pues que llegue a todas las familias. Entonces, ahorita en un momento más que regresemos aquí al programa. Gracias. 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 Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia y estamos aquí con dos personas, el rector y el director de Procuración de Fondos del Instituto Diosesano de Estudios para la Familia. Y bueno, quisiera yo que nos platicaran los talleres que ofrecen a las familias. ¿Cuáles son estos talleres? ¿Qué áreas abarcan de la diócesis? Y bueno, pues después platicar sobre el congreso que van a tener. Bueno, pues en concreto tenemos a partir ya del 15 de agosto de este año la posibilidad de ofrecer los siguientes talleres. El taller que se llama Cimientos para el Amor, que va dirigido a la catequesis prematrimonial. Matrimonio feliz y para siempre, que va dirigido a matrimonios jóvenes en la pastoral familiar. Educar y crecer en familia, que va dirigido a la escuela para padres. Y la orientación matrimonial y familiar, que va dirigida al área de consultoría matrimonial de la pastoral familiar. Talleres que están preparados para los matrimonios que tienen a su cargo la formación de otros y abierto a todos los matrimonios que quieran formarse en esta parte. Repito, las dimensiones que tiene cada taller son el desarrollo humano y el desarrollo espiritual. Que finalmente sirve para todos. Para todos. Para todos, ¿no? O sea, no hay ahí una distinción, sino que nos va a servir a todos. Sí, perdón. Y creo que esta parte de, por ejemplo, la catequesis prematrimonial, ¿no? Muy importante, que muchas veces sí se toma, pero se toma como requisito. No, pues es un requisito que me pide la iglesia para poderme casar, entonces voy a la plática. Y no lo tomo a veces muy en serio, ¿no? Sí. Entonces, que bueno, pues que sí, ojalá que sí pudieran retomar. Y luego esto de los matrimonios jóvenes, en donde, pues desafortunadamente vemos que estamos en una sociedad, decíamos, desechable, ¿no? Que a veces ya, lo que no sirve, pues hay que tirarlo, cambiarlo, ¿no? Entonces, a veces se piensa que el matrimonio es así y no. O sea, el matrimonio se tiene que pasar por muchas dificultades, porque no es fácil, pero yo creo que si estamos con Cristo al centro, se puede, ¿no? Yo un dato que les quiero comentar o compartir, yo busqué en internet estos retiros para una mamá, ¿no? Que estaba separada y estaba ya muy desesperada. Y entonces yo le dije, yo le ofrecí meterme a internet y buscar. Y me encontré que en un pueblito en Croacia, había, muy chiquito, era un pueblito católico, no había divorcios. Y entonces, yo dije, ¿cómo que no hay cero divorcios? No hay divorcios. Bueno, pues, ¿qué hacen? Que no se divorcian, ¿no? Entonces, allá lo que ellos hacen es que, bueno, vienen estas personas, estas pláticas prematrimoniales, pero los preparan de manera que les compran, cuando ya son novios y están comprometidos, compran una cruz. Entonces, les dicen, esta es la cruz que tú vas a cargar en tu matrimonio. Y entonces, llevan esa cruz cuando se van a casar ya en la iglesia. Y, bueno, en lugar de besarse la pareja, besan la cruz. Y esa cruz es la que yo voy a cargar. O sea, no me dicen que va a ser como en los cuentos de Disney, que se casaron y fueron muy felices. No, te vas a casar y es la cruz que vas a cargar. ¿Por qué? Porque, pues, vas a tener muchas dificultades, ¿sí? Pero si tienes a Cristo en el centro, las vas a poder sacar adelante, ¿no? Esa misma cruz la llevan a su casa y hacen un rincón de oración. Y entonces, la familia se acostumbra, los pequeños, a estar haciendo oración, pero la pareja no se puede ir a dormir si tiene alguna dificultad. Entonces, tienen que sentarse ahí y entonces tienen que estar ellos en oración y pedirse perdón. Y no pueden ellos irse a dormir enojados. Bueno, pues, esto se me hace muy encomiable, ¿verdad? Es algo parecido. Fíjate, ahorita que lo mencionas, nosotros tuvimos la oportunidad apenas recién de estar en Zamora, en donde están pueblos tarascos y todo. Y tienen algo que es quizá similar a eso. Ahí las parejas, cuando deciden casarse y ya están comprometidas, lo que hacen es que a la novia la llevan a vivir a casa del novio y ahí la toman como una hija de familia para que aprenda todo cómo son las costumbres, cómo son los sabores, la limpieza, todo lo que tiene que aprender ahí como una hija más de familia. Y después, cuando ya ella decide que sí está en la capacidad de hacer todo eso que en esa familia en particular se hace, entonces hacen el compromiso, se casan, pero se regresan a la casa familiar del novio y pasan los primeros tres, cuatro años. A veces tienen uno o dos hijos y ya cuando están sólidos y todo, toda la comunidad les ayuda a hacer su casa y entonces ya están listos para vivir. Es decir, ya pasaron esa primera etapa de los cuatro o cinco años difíciles del acoplamiento y la vivieron desde antes la muchacha adaptándose un poco a la familia y entonces ya empiezan y son pueblos ahí en Zamora, ahí en los alrededores, en donde tampoco prácticamente hay divorcios. Yo creo que a lo mejor es algo que deberíamos de aprender. Sí, yo lo digo para que los jóvenes no vean que, bueno, pues ya tenemos la primera dificultad y ya nos queremos separar, sino que, bueno, tenemos la primera dificultad y hay que ver cómo la resolvemos y pues vamos ahí a sentarnos a hacer oración y a ver qué nos dice Jesús a cada uno de nosotros y, bueno, hacer las paces si es que nos enojamos. Y no hay divorcios porque ellos están ya sabiendo que, bueno, todo lo que se presente va a haber solución. Entonces, yo creo que esa parte, por eso yo decía de tan importante a los matrimonios jóvenes, de que, bueno, pues es para toda la vida, como se dice. Entonces, sí es importante que puedan ellos fortalecer. Y, bueno, los que ya también están encaminados, que ya tienen hijos y toda esta parte. Y sobre todo ya cuando tienen hijos porque este hermoso ejemplo, ese testimonio de esta comunidad implica lo siguiente. no solamente fue la formación de la pareja para el matrimonio, ahora cuando ellos llevan a la casa esa cruz y empiezan a vivir el matrimonio en torno a ello, se convierte ahora eso en una pedagogía familiar, la transmisión de la fe, en la cual andamos aquí un poquito también bastante. Exactamente, que yo creo que tenemos que empezar a orar o a rezar en familia, que eso nos hace mucha falta. Entonces, yo por eso cuando yo vi eso dije, pues guau, ¿no? Qué ejemplo y ojalá pudiéramos hacer algo aquí. Porque en ese sentido se podría lograr una transmisión efectiva de valores en la familia, que es a veces donde estamos un poco retrasados o no encontramos la manera óptima para poderlo transmitir. Nosotros en la diócesis tenemos esta publicación que hacemos de valores desde la familia, en donde esa es la esencia, cómo poder transmitir los valores, poderlos identificar, poderlos priorizar, tener una escala, y cómo transmitir los valores que es fundamental para el desarrollo de los pequeños, para el desarrollo de la familia, inclusive para el propio desarrollo de los padres. Pues sí, porque la influencia externa está muy fuerte. Entonces, si en la casa no damos esos valores y no los fortalecemos, pues se los llevan, ¿no? Se los van a llevar. Se los van a llevar. Entonces, y bueno, me gustaría que nos platicaran del congreso que van a tener ahora próximamente, qué días y si pues costos también nos gustaría saber. Costos, porque a lo mejor hay gente interesada y dice, híjole, a lo mejor este, pues la posibilidad económica, ¿no? Pues mira, no sé si se va a alcanzar a ver, si no ya después lo veríamos. Es el Congreso Misericordia para Familias en Situación Irregulares. Lo promueve la diócesis de Querétaro, como decía bien el ingeniero, a través de la Comisión Diosesana para la Familia y de la dimensión familiar en particular. Pero el ingeniero tiene los datos de qué es. Sí, primero que nos dijeras, está abierto a quiénes. Ah, bien. Bueno, esto esencialmente fue pensado para todas las familias que están en alguna situación irregular. Llámese divorciados, divorciados y vueltos a casar, familias uniparentales, como pueden ser madres solteras, padres solteros, abandonados. También, por ejemplo, para viudos, para uniones libres, ¿no? Este, también está para ellos. Y sobre todo también, y viene mucho de eso, es para familias o para matrimonios o para grupos que están trabajando en esta realidad, con estas personas y con este apostolado. Va a estar de veras bien interesante. Viene personas de la arquidiócesis de Monterrey, que de alguna manera son precursores en muchos sentidos en campos como el retomar a los divorciados, vueltos a casar y hacer verdaderas comunidades de amor y de vida para la transmisión de los valores en la fe, en la familia y para alcanzar la salvación. Porque esto es el objetivo de nosotros, que a través de esta realidad todas las personas puedan encontrar un camino de salvación. Entonces, fundamentalmente para esto es, para todas las otras personas. ¿Esos van a ser qué días? 15, 16 y 17 de julio. De julio. ¿Y el costo? Realmente muy accesible, es 600 pesos por los tres días. Incluye materiales, inscripción, comida, si necesitan hospedaje. Todo va incluido en esos 600 pesos por los tres días. ¿Y va a ser aquí en Querétaro? En el seminario conciliar de nuestra ciudad capital, ahí va a tener efecto. Ok. ¿Y el costo de los otros talleres? Sí, los talleres de formación. De formación que no son cortos, ¿verdad? Tienen una duración de 120 horas, como decía. 120 horas, sí. Tiene un costo de 1.200 pesos por persona y se puede cubrir en aportaciones parciales de 240 pesos. De 240 pesos. Y esta, si alguien quiere tomar este taller o inscribirse, ¿qué tendrían que hacer estas familias? Pues están los números telefónicos del instituto, es el 214-0684. Ok. Está el domicilio de la sede en Corregidora 72 Norte, la Casa de Pastoral. Para ahí tener información, los registros y con ello prepararse. ¿Tienen página también o algún correo? Tenemos correo electrónico también, es Idejan, Querétaro. A ver si lo ponemos. Y para que todas las personas que nos están escuchando. Y sobre todo, a mí me da gusto que vaya a existir este congreso, porque muchas veces decíamos, ¿no? A veces no se sienten acogidos por la iglesia, ¿no? Y, pues bueno, a veces hasta se separan, ¿no? Dejan de ir a misa, dejan de tener, entonces... Se cambian de religión. Se cambian de religiones. Entonces, a mí me da mucho gusto que, pues que la iglesia esté acogiendo a todos, ¿no? Porque finalmente, como tú decías, ¿no? Todo está enfocado para el camino de la salvación y que, bueno, la situación que estemos viviendo nos va a llevar, ¿no? Mira, nosotros partimos nuestro lema, parte de la primera carta a Timoteo que dice Nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Ok. Entonces, ahí ya estamos en el camino. Y, reforzando lo que hemos comentado de programas que sean permanentes, que no sean solamente llamarada de petate. Bueno, este congreso va a detornar propiamente ya un camino para todas esas familias irregulares. Ok. Después se les va a invitar al seminario reconstruyéndose y después la posibilidad de que, si lo desean, formar una comunidad de vida en las parroquias. Ok. Entonces, ya eso va abonando al hecho de que se sientan acogidos, que se sientan que tienen un espacio y que pueden ahí verdaderamente tener una vida de fe plena. Claro que es la permanencia, ¿no? Que es importante. Pues yo les quiero agradecer mucho que hayan aceptado la invitación. Un tema muy interesante y muy importante para todas las familias de los colegios y, pues, en general de todas las familias, ¿no? Pero nosotros que estamos enfocados a colegios, bueno, pues es una buena opción. Agradecerles mucho y, bueno, pues, nos vemos la próxima semana en una emisión más de Educación y Conciencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.